que llegué, hay cosas... ¿En Brasil estuviste trabajando? Estuve trabajando unas fotos para un chico. ¿Me manda el retorno un poquito, chicos? Por favor, si están amables. ¿Aló, aló? ¿Escuchan? No, hago muchas presentaciones, hago... Sí, con Juli, no sé, nos estábamos acordando hace dos años, hice un sketch con él que hacía... Justo a tiempo. No, no se te ve en televisión como antes. No, pero ¿sabes lo que pasa? Sí, ya me llaman de todos los programas. Yo sé que se van a enojar todos. ¿Pero no querés ir? Pero no quiero ir. No quiero ir porque a mí me duele mucho la pelea. Yo pasé, ustedes todo el mundo sabe, porque peleé con la muerte. Yo estuve mal, mal, estuve mal. Por eso te dije hoy, todo pasa, Mirta. Y yo no puedo creer... ¿Vos de qué piso te caíste? Del séptimo piso, pero... Porque hay gente que dice que te caíste del segundo. Ay, bueno... Pero después venía de cinco antes. Es verdad. Ahí ya estaba terminando de caer. Yo quedé con el sexto. Cuando me agarré, rompí todo el balcón del sexto, que me enteré ahora porque no me querían contar tan y me habían cortado el cable y todo para que no me informen. Nunca se ponen con el mundo. Una persona que se cae de un séptimo piso. Y sobrevive. Lo que pasa, claro, al tener muchos... Dicen que al tener siete centímetros de músculo, mi traumatólogo me explicó que no rebotó los órganos y se quebraron mis huesos, pero al haber hecho tanto baile de chica, que es muy importante el ejercicio, claro, como que reboté con la cola. Me salvó mi cola. Sobre el pasto caíste, ¿no? Sobre el pasto, sí. Y paso todos los días... No, y el destino. ¿Te mudaste? No, no, no. Es el destino. Hay algunos que se golpean, se te caen una lamparita y... Por cierto, es lo tuyo que te permitió rebotar. Pero lo importante de la calidad de vida, sí, es bueno eso que la gente que está en su casa, no es solamente hacer gimnasia para estar linda. No. No, pero la gente se cree que es eso, para estar flaca, divina. A mí, haber hecho gimnasia, haber bailado toda mi vida, me salvó de un accidente terrible, en terapia intensiva. O sea que la vida la vivo hoy. Yo me acuerdo, cuando caminaste por... En lo de Susana... En lo de Susana, reina como gola. Las dos reinas, dos más reinas. Las únicas reinas, la verdad... Comuleta fue, comuleta pasó con andador. Bueno, primero entré con andador. Con andador, sí, sí. Con andador. No podía, tenía que pedir permiso a una pierna para manejar la otra. Sí, sí, sí. Horrible. ¿Qué fue lo que pasó? Porque todo el mundo quiere saber... Ah, los de los jugadores de fútbol. Ah, eso fue una joda. Eso fue una joda horrible. Pero, ¿sabés qué me contaron a mí? La señora del revistador vive en el segundo piso y le mando un beso enorme a todo el edificio. Te vieron pasar. No, no me vio pasar. Ella vive en el segundo y era bien. Esa estupidez que me han dicho. Lo que pasa, que hay un señor que ni sé quién es, Aguilar, alguien de River, que me lo contaron ahora, hace dos años. Que yo lo dije, Naeme, ahora lo dije. Que yo no sabía bien la realidad, que por qué habían inventado tanta historia que me montaban y me enfocaban, en mi balcón, todo el tiempo. ¿Pero cómo fue que te caíste? Yo estaba, hoy me llamó Fabricio, mi ex. Que un joven, claro, sí, sí. Si está mirando, yo le dije, le voy a mandar saludos a Mirta de parte tuya. Y me dice, no se va a acordar de mi suerte. Sí, le acuerdo. Cordobés, Cordobés. Sí, sí, sí. Mandar a mi suegra el cumpleaños de mañana, de paso. Mi suegra cumpleaños de mañana. No, si toda la gente que ha mandado saludos para Mirta. Qué comida. Todo el cumpleaños de media. Que estoy mirando la página, te juro, que estoy mirando la tele. Estoy mirando la tele. Marcana, está haciendo un reportaje a la prueba, que estoy mirando la tele. Julián, que hoy el mío... No, y Alfredito Cae, que también ayer te mandé saludos. Justo, Alfredo Cae. Alfredo Cae, claro. Cambiá de médico. ¿Qué se te hizo ir abajo? Me pasó con Cacho... No, él todos los días estuvo hasta en el quirófano conmigo. Me hizo un encanto lo que... ¿Cómo te caí? Tiraste la pelota de tribuna. No, no, no. Escuchame, no. Inventó el señor Aguilar. No sé qué tenía que ver. Y lo digo así, textual. Era un tarado, no sé qué hizo, con todos los jugadores, que yo siempre, cuando yo me enteré de esto, dije, pobres los jugadores que estaban casados, o los que tenían sus papás. Lo que hizo, me cuentan textuales, textuales, a mí, ya lo dije, que me diga lo que quiere y que... Nunca habló. Con lo que yo digo ahora, hasta ustedes están paralizados. Dice que inventó una historia, le dijo a un montón de jugadores, y él, yo siempre digo, él se quedó, yo no entiendo mucho el rubro de los jugadores. Dijo, se está corriendo una bolilla, yo estaba muriéndome, estaba en terapia intensiva. Y dice, se está corriendo una bolilla de que ustedes estuvieron con la Pradón en el segundo piso, en el segundo piso vive gente hace más de 20 años. Yo hace 20 años que compré ahí. O sea, que era una mentira total. Pero se está corriendo, no. Y los vendió, escúcheme. Esperá, esperá. Esperá, hermano, escúcheme. Y vendió un montón de jugadores por mucha plata, como hacen los representantes, y les dio poquitos a ellos, como poca plata, pero era por la versión, para que no se corriera la versión. Y vendió un montón. ¿Y a qué le favorecía eso? En plata, en quedarse con mucho dinero. Para escapar el problema de ella. Claro, ella lo que dice es que usó ese invento para decirle, te tengo que vender al exterior porque si no va a estallar todo el trabajo. Sí, algo se dijo, yo me acuerdo. Pero ella dijo que no sabía nada de futbolista y que fue novio de Arseno. Ahí nos engañaste un poquito. No, yo estuve viviendo con Claude Arseno. Por eso, que no sabía nada de futbolista. Porque siempre ella me decía, Ale, ¿y no te gustaría casarte? Yo le dije a tu productora. ¿Pero no te maltratabas, Arseno? Era un tema que sí, sí. Yo recuerdo haber leído. Yo tengo buena memoria. No, y yo vino de la doctora. Sí, vos viniste y lo hablamos ese tema hace años. Pero... Qué horrible. Estás viendo el programa, Juli. No, me estoy angustiando. Yo cuando me angustio, se me cierra el apetito. Ya está, querés el video. No quiero que nadie llore, por favor. No quiero que nadie llore. Pero ¿cómo se cayó eso? Claro, la pregunta es... ¿Cómo fue? Por eso fue que le mandé saludo de fantasía. Claro, que lo cuente. Claro, yo Fabricio... ¿No se acuerda? Era su pareja, Fabricio. ¿Ves? Ahí estaba. ¿En serio? Fue un accidente, claro, dicen como chocar, no sé, siete... ¿Cuántos pisos son? ¿Cuántos kilómetros? Son 20... ¿Cuántos kilómetros? Más o menos, como un accidente de auto. Como un accidente de auto, claro. Por la ley de gravedad me cuesta. Yo me acuerdo, sí, que había estado con él, que habíamos ido a pasear a Bonita, a mi perrita, que la amo, que tiene cáncer de mama, que tengo... Por eso vengo a divertirme, porque la verdad... ¿La perra vive todavía? Vive en mi perra. ¿Pero qué ha tenido? 12 años, tía. 12 va a ser. ¿Y el accidente fue? ¿Entonces qué pasó? Hace 10. Era una bebé mi mamá. ¿Discutieron? ¿Ale? Por la perra, no. No, por la perra discutíamos. Hoy cuando hablamos, hablamos ya... Fabri, dejás, ya no sos ningún pendejo. Dejá de joder, porque hablábamos bien, que quería hablarme, saludarme, que se había acordado de mí. Entonces, digo, ya soy un hombre. Porque él era muy chico, ¿eh? Muy chico. Es real. Muy chico. ¿Quién era? ¿Quién era chico? ¿Fabricio? Sí, 20 y pico tenía. ¿Fabricio? ¿Chico? Bueno, ¿te seguís viendo con él? Lo vi bastante tiempo, apenas. ¿Y te caíste? Porque estaba Noel, yo quería que él trabajara, y yo lo conocí en una temporada. Este Julián no se puede hablar en serio. ¿Estás que está al aire? Sí, sí, sí. Estamos en el aire. No, no, en serio. Estamos al aire. Está bien, está bien. Seguimos. ¿Puedo seguir? Sí, sí, sí. A ver, no lo mire, no lo mire porque te tienta. No, 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 estoy angustiado por la perrita que está enferma. No, no sea malo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Todos son problemas. No, no, no. La gente se queda intrigada. Es una terapia de grupo. Está bueno. No, yo estaba, no. Yo estaba. Todos se caíste. La pregunta. La pregunta. ¿Te cuento? Chico, pasó de todas las cámaras. Tengo un balcón aterrazado divino. 10 años. 10 años, sí, sí. Un balcón aterrazado. Parece que fue ayer, mirá. No, gracias a Dios pasó hace mucho. Ya todo pasa. Pero ¿cómo fue? Ahí lo cuenta, ahí lo cuenta. Ahí lo cuenta. Ahí viene bien. Yo estaba, claro, estaba con mi novio, con Fabricio, en ese momento, el fin de semana me acuerdo como un día, como se me traspasa un sábado para un domingo, un lunes, como que fui a pasear, por eso salió mi perrita. Yo mi perrita la tengo acá todo el tiempo. La llevamos a pasear con Fabricio a San Isidro, paseamos, volvimos, hicimos el amor. Después me acuerdo que miramos una película, después entrenamos. Te cuento todo, que me acuerdo, de dos días. No, no, todo así. Y yo lo único que le decía, Fabricio, tenés que trabajar, Fabricio, tenés que trabajar. Ese es el tema. Se ve que se lo dijiste muchas veces. No, le hizo el amor de nuevo. Se lo dije un año. Se lo dije un año. Se lo dije un año seguido. Y claro, es un poquito, ¿no? Él iba a la casa y se iba a Córdoba. Después yo me iba a La Rioja y él se iba 20 horas con su auto a seguirme. Yo quería que trabajara. Claro. No era ni que yo estaba con otro, ni que él estaba con otro. No, era el trabajo. Nada más una persona que yo le pedía, tenés que trabajar. Y estábamos bien. Yo estaba con él. ¿De qué vivía él? Yo estaba... ¿De qué vivía? ¿De Alejandra? No, no, no. Él tenía su auto que le pagaba a sus padres todos. Sí, sí, sí. Todos, hasta la obra social, todos le pagaban. No, no, de mí no vivía. Pero no tenía trabajo. ¿Entonces para qué iba a trabajar? No, de para qué iba a trabajar. Pero no quería que viste conmigo todo el día porque yo bailaba con chicos y se ponía celoso. Esto, el otro, hay que trabajar. Hay que trabajar. Seguro, seguro. No sé, que agarró un taxi. Sí, te respondí. Yo estaba haciendo gimnasia con él. Te digo, estaba haciendo gimnasia y yo me había terminado de bañar y estábamos discutiendo el tema que él tenía que trabajar, que tenía que trabajar. Y yo desnuda, porque yo ando siempre. Porque yo, ¿qué digo? Ando siempre. Bueno, me había hecho. Sí, menos mal. Y uno, pero Mirta, a las veces que yo he venido en minifalda para vos, que a vos, a vos, no a ella le gusta, ¿eh? Está muy cubierta, oye. Sí, a vos te gusta más minifaldita, yo sé, tu estilo. Sí, está muy cubierta. Bueno, entonces, ¿cómo terminó la cosa? No, y estábamos, yo estaba, bueno, habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer, lo que yo me recuerdo. Hicimos el hidro, estábamos ahí jugueteando bien, terminamos haciendo gimnasia en el balcón. No se puede discutir en un balcón. Y menos en el gimnasio, te digo, en el balcón. Y yo, pero yo... ¿Hacés gimnasia en el balcón? Sí, tenía todo el gimnasio como la... Pero desnuda, desnuda el balcón. ¿Desnuda? ¿Vos te caíste desnuda? Desnuda. ¿A la calle? Me caí desnuda, Mirta. Recién mañada, ¿eh? No te hiciste... Está bien, este es un... No, no. ¿Te podrías haber hecho... Con chica. Pero, ¿cómo se repuso? ¿En serio? No, no, pero voluntad de... Voluntad. Voluntad y la cabeza. Totalmente. Me cae el freno. Bueno, y la medicina también, se me ocurren los médicos que te trataron. Que el sancinito que me operó del italiano. No, dijimos con Cacho Castaño, ayer me pasó para saludar, estaba con la novia. Ay, Cacho, la amorosa. También te mandó saludos, Cacho. Ayer hablé por teléfono con él. Un beso, Cachito. Ayer hablé con él, sí, sí. Y le dijimos con Cacho, me pasa y si te va a saludar, hablamos. Y le digo, ¿cómo estás, Cacho? Me dice, bien, dale que hacerle una estampita. La verdad que Alfredo cae a Casero en estampita. Todos caemos con Cabe. Pasa algo muy grave. Sioli, él vive con Sioli ahí, en la ñata. Sí, te mandó saludos, Alfredo, te mandó todo el mundo. Cacho, Castaño, Fabriz, mi hermana de España, Pupesita que está acá. Todo el mundo sabía que venía y me mandaron un beso a mi hermana. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿te contesté o no te contesté? No. Sí. No, no contestó. Así es lo que en la gimnasia de nube hace calles. No, pero si el hijo está en una bicicleta. ¿Vos te caíste con la bicicleta? ¿La bicicleta era fija? Porque por ahí no era fija y por eso. Claro, no, cuando haces una hora de... Es que buen humor tiene, porque no toma con muy buen humor. Una hora de bicicleta, una hora de bicis, estaríamos ahí discutiendo y yo le tiraba la ropa por el balcón. ¡Ah! Y por eso quiso poner la chomba en el aire y te mandó a buscarla. No, yo creo que él buscaba... Ah, es que forcejeaba, ¿no? Claro, claro. Sí, yo no... ¿Qué no creas estarías, Alejandra? No, pero era que no, porque la mamá me dijo. Yo le llamaba a la madre y le decía... Decirle que trabaje, decirle que trabaje. Sí, y la madre me decía, ponle llave y estirale las cosas que va a bajar. Y así estuve casi un año. Por eso yo digo que cuando uno discute con una pareja... Yo sabía que hoy me iba a divertir. Bueno, chico, bueno, voy a hacer más sello. ¿Está conforme o no con el chico? ¿Está conforme? Bueno, lo hicimos reír a Moneda. No, vamos a pasar otro tema. ¡Ay, me muero! No, yo hice la pregunta correcta. No, perfecta, hiciste la correcta. Yo porque tiene, porque lo toma con muy buen humor.